De igual modo, nos reportan desde la cañada del sector Las Javillas, en la calle Francisco Alberto Camaño de Ño. Residentes están solicitando ayuda de las autoridades, ya que se encuentra tapada y puede provocar daños. Esta es la cañada de Las Javillas, calle Francisco Alberto Camaño de Ño. Necesitamos que vengan en auxilio de nosotros. Como pueden ver, no ha llovido y está tapada. Si sigue así, vamos a tener el agua en las casas, en la calle y en todos los lugares. Por favor, vengan en auxilio de nosotros.